Buenas tardes, buenas noches, bienvenidos, sean todos y todas una vez más a País al Día. Recuerden que este es el único programa de la televisión de toda la República Dominicana que tiene un objetivo principal, que usted llegue a tener su techo propio, su casa. Por eso el eslogan de nuestro programa es, con cualquier cosa se viste y todo en la vida pasa, pero la cosa más triste es llegar a viejo y sin casa. Gracias de corazón a las personas que nos siguen de todas partes del mundo. Wow, ayer me hablaron de Alemania, esos dominicanos que están por allá, por Alemania. Gracias a los que viven aquí en la tierra del merengue, a los que están por Europa, los de Estados Unidos. Mucha gente en Estados Unidos nos complace enormemente que nos digan que nos siguen, igual que en América del Sur. Bueno, gracias a Dios, donde quiera que haya un dominicano y también no dominicanos. Este programa le está gustando a la gente de todas partes. Gracias de corazón por seguirnos. Recuerden que aquí en País al Día, que dicho sea de paso, se transmiten todos los domingos de 11 a 12 de la mañana a 12 del mediodía por este su canal del sol, canal 6. Ya lo saben, todos los domingos de 11 a 12 del mediodía. Si usted aún no se ha suscrito en mi canal de YouTube, usted pone mi nombre, yo soy César Fragoso. Usted escribe así, César Fragoso en YouTube, se suscribe a mi canal y va a poder ver este programa, los programas anteriores y las orientaciones que siempre les hacemos en el mundo de los bienes raíces. Entonces, recuerde, quédese en casa, si suena un motor por ahí, es porque estamos grabando el programa, haciéndolo desde nuestra casa por el tema del COVID-19. Si usted quiere vender su casa, si usted quiere vender su solar, su local comercial, cualquier propiedad inmobiliaria que tenga, nosotros nos encargamos de eso. Le hacemos el video, lo promocionamos aquí en el programa y le ayudamos a vender cualquier propiedad que usted tenga. Yo quiero hoy hablar un tema sumamente importante que ustedes viven cuestionándome. Ustedes me preguntan, ¿cuál es la mejor zona para invertir en bienes raíces? El programa de hoy estará enfocado a decirles a ustedes, desde mi punto de vista, cuál es la mejor zona para que usted haga su inversión en bienes raíces. Pero antes, yo quiero mostrarles una casa que sería una excelente inversión que estoy vendiendo. Vemos esa casa, hacemos una pausa y volvemos con el tema central de País al Día. Adelante. Hola, mi gente. Miren, estoy en la habitación principal de una magnífica residencia que estoy vendiendo aquí en Arroyo Hondo Tercero. Esta es la habitación principal. Quiero mostrársela para desde aquí enseñarles a ustedes esta magnífica vivienda. Este es el walk-in closet de la habitación principal y este es el baño de la habitación principal. Esta casa tiene cuatro grandes habitaciones en el segundo nivel, cada una con su baño y walk-in closet. Como les dije, esta es la habitación principal y esta es una de las habitaciones secundarias. Esta habitación secundaria que también tiene su walk-in closet. Miren qué grande es el walk-in closet y este es el baño de esta habitación secundaria. Ahora les voy a mostrar una tercera habitación secundaria, pero antes les voy a mostrar el área de estar, de la sala del segundo nivel. Miren esto. Todo esto que ustedes están viendo aquí, todo este espacio, es una sala de estar hermosa que usted tiene aquí en el segundo nivel. Muy, 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 muy bien distribuida. Aquí estoy en el segundo nivel. Mire la parte de abajo y esta es la sala de estar aquí del segundo nivel. Les voy a mostrar esta parte para que tengan una idea de lo que estamos hablando. Por aquí subimos las escaleras. Por aquí subimos las escaleras del segundo nivel. Mire el espacio como se ve. Ahí hay una habitación igual que las demás, cada una con su walk-in closet. Aquí tenemos el área de los closets. Mire ahí, tenemos closets diferentes. Y esta es otra de las habitaciones del segundo nivel. Esta es la habitación principal. Perdón, wow. Es que las habitaciones son tan grandes que yo creía que aquella era la habitación principal. No, mi gente, esta es la habitación principal. Miren qué señora habitación. Esto es enorme. Miren todo el espacio que hay aquí. Miren toda el área que hay en esta habitación principal. Yo creía que era aquella. Y es que todas son tan grandes que cualquiera piensa que aquella es la principal. Pero no, es esta. Aquí está el walk-in closet de esta habitación. Y este es el baño de la habitación principal. Esta es una casa que se está vendiendo de oportunidad aquí en Arroyo Hondo Tercero. Les muestro de nuevo esta habitación principal. Que es mucho más grande que la que yo creía que es la habitación principal. Y ahora les voy a mostrar la casa por debajo. Les recuerdo que ahí hay otra habitación tan grande como la primera que vimos. Y aquí ahora voy a bajar las escaleras para mostrarles el primer nivel de la casa. De esta magnífica residencia aquí en Arroyo Hondo Tercero. Miren cómo se ve eso hacia allá. Imagínese usted decorando eso a su gusto y haciéndole los cambios que quieran. En estas escaleras de mármol que tenemos aquí en esta casa hermosa. Aquí tenemos una de las salas del primer nivel. Miren todo el espacio que usted tiene aquí disponible. Ahí hay otra sala en el primer nivel. Y les recuerdo que ahí bajamos del segundo nivel. Miren el espacio que usted tiene ahí para decorar eso a su gusto. Ponerle la pintura como a usted le guste. Las lámparas que quiera. El color que quiera. Vamos a ver un medio baño de visitas que hay aquí. Su visita llega y usted tendrá aquí disponible un medio baño de visitas. Que es este que está aquí. Entonces vamos a mostrarle la parte de la cocina. Tiene una cocina hermosa. Pero antes les muestro el comedor. Aquí está el comedor. Mire para allá. Mire todo el espacio que usted tiene ahí. La terminación es todo en caoba. Terminación en caoba. Aquí usted tiene la cocina. Una cocina bastante amplia. Mire qué amplitud. Mire qué espaciosa es esta cocina. Toda la madera es en caoba. Toda la madera es en caoba. En esta cocina grande que tenemos aquí en esta casa. Y usted tiene otro comedor. Si quiere tener un comedor ahí. En la misma cocina. Y por aquí se llega al área de servicio. Por aquí llegamos al cuarto de servicio. Este es el cuarto de servicio. Y desde el patio. Desde el patio. Bueno por aquí le muestro el cuarto de servicio. Para que tengan una idea. Es un cuarto de servicio completo. Con su baño. Esta habitación de primer piso. Que se le llama cuarto de servicio. Es una habitación bastante grande también. Con su baño privado. Ahí está el baño. De esta habitación. En el primer nivel. Y desde aquí. Voy a salir al patio. Desde el área de lavado. Que es esta que está aquí. Voy a salir al patio. Mire usted. Llega por ahí. Con su vehículo. Y esta es la parte del patio de la casa. Todo este espacio que usted tiene aquí. Es el patio de la casa. Allá está la marquesina. Seguimos por aquí. La vemos por encima. ¿Verdad? Para que tengan una idea. Esta es la parte de atrás. De la casa. Allá hay una terraza. Que no se la mostré por dentro. Para enseñársela desde aquí. Esta terraza que está aquí. Usted puede entrar. A la misma. Mírenle ahí. Desde allá. Desde el bar. Desde el. Desde el comedor. Desde el comedor. Usted puede pasar. A esa terraza. Y por aquí. Vamos a. Seguir. Hacia el frente. Es decir. Que esa terraza. Que les mostré ahí. Que la dejé. Para mostrársela por fuera. Usted puede entrar. Desde la. Desde el comedor. Y aquí vamos a la parte. Del frente. De la casa. Siguiendo por este espacio. Usted tiene todo. Este frente. Miren. Todo ese frente. Está disponible. Para usted. Para que aquí. Si quiere. Hacer su piscina. Si quiere. Tener un jacuzzi. Lo que usted quiera. Tiene este espacio. Y esa es la casa. Y ese es Tony. Miren a Tony. Eh. No Tony. Tony quiere jugar. Pero yo quiero trabajar. Miren la casa. Mi gente. Esta es la casa. Para que ustedes la vean. Desde la parte exterior. Y voy a mostrarles ahora. Bueno. Ahí está. La cajita de la cisterna. ¿Verdad? Que encendió en este momento. Usted la puede. La adecua. A su gusto. Y. Aquí tenemos. La marquesina. Esta es. La entrada. A la casa. Ahí tenemos. La entrada. A la casa. Mirenla por el frente. Una casa hermosa. Una casa. Que solamente necesita. Del cariño. Que usted le dé. Para convertirla. En una mansión. A su gusto. Vamos a bajar. A la parte de la marquesina. Para desde aquí. Mostrarles. La parte de la marquesina. Que como ven. Tiene una marquesina aquí. Para cuatro vehículos. Le caben dos. Vehículos bajo techo. Y le caben. Dos vehículos más aquí. Tiene su portón de seguridad. Seguridad. Por todas partes. Esta es una zona. Muy. Muy buena. Aquí. En Arroyo Hondo. Tercero. Si usted quiere ser. El propietario. O la propietaria. De esta magnífica residencia. Aquí. En Santo Domingo. En el distrito nacional. En Arroyo Hondo. Tercero. Usted me llama ahora. Al 809. 974. 2565. El precio especial es. 21.9 millones. 21.9 millones. Para que usted sea. El dueño de esta residencia. Aquí. En Arroyo Hondo. Tercero. Llámeme ahora. Y mire el vecindario. Bueno. Por aquí. Estos son todas mansiones. Son casas muy buenas. Por todas partes. Es una zona. Excelente. Y con Tony. De. Retiro. Pues. Nos retiramos por ahora. Hasta luego.